Aprovechando el boom mundial del género urbano latino para abrir la salsa y la balada a mercados que no hablan español, la música del desaparecido salsero colombiano Joe Arroyo es la protagonista del film Rebelión. El creador de la banda sonora de esta biopic de Netflix es el premiado productor puertorriqueño Julio Bagué. La banda sonora va a salir también como un álbum musical, entonces el enfoque mío en cuanto al álbum es que sea un álbum conceptual de principio a fin, que va a haber partes que son grabadas en el set y hay partes grabadas en el estudio y también aparte de eso va a haber una canción, una versión de Rebelión. Producida por Bagué para Alacrán Records y grabada en Alacrán Studios por el ingeniero Carlos Pérez Danda en Miami, la banda sonora incluye una nueva versión de Rebelión, el mayor éxito de Arroyo, interpretado por la popular banda colombiana de hip hop Chucky town. Además, el cantante Carlos Guerrero, vocalista del grupo colombiano de Salsa Nietzsche, se trataba de prestar su voz al personaje del Joey. Me acuerdo que cuando nos conocimos, él me dice, pues ¿cómo quieres el Joey? ¿Lo quieres cuando era ya al final de su carrera, al principio, en su época de auge, cuando Rebelión? Dime cuál. No, yo dije, no, este es el man. La película biográfica, dirigida por el colombiano José Luis Che Perugeles y coprotagonizada por Angie Cepeda, tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine Black Nights de Talín y fue galardonada con el premio a la mejor banda sonora original en el Festival de Cine de Málaga. Porque la música va contando una parte también que yo no estaba contando dentro de la película y la está contando de una manera anímica. Digamos, tenemos Tania, que es una canción alegre, cantada desde como un hilito y desde el dolor más grande. Tenemos Tal para cual cantada en un ritmo de bolero que significa otra cosa de lo que es la canción por la manera que está cantada. Obviamente tenemos Rebelión, que es este grito maravilloso, el negro. La película interpretada por el actor John Arbaez, cartagenero como Joey Arroyo y estrenada este mes en Netflix, realiza un viaje oscuro y claustrofóbico por diferentes momentos de la vida de la leyenda de la salsa afrocolombiana, marcada por la pasión por la música y las adicciones. ¡Gracias!